Hola, ¿cómo están? Yo soy Fablox ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Fablox Bueno, como ven en el título de Vamos a reaccionar al trailer de Infinity War Número 2 Ahorita les voy a poner como el próximo video Que los vi y les puse un pequeño Cuadrito acá, por si no han visto ¿Qué esperan? Vayan a verlo Bueno, les vamos a ver a reaccionar a este trailer que acaba de salir Y así que no espero que va a pasar ahora Si bien en el primero pasó todo lo que tenemos que ver en el primero Así que, pues, acompáñenme a verlo ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? ¡PIDERMOND! Este se puso más interesante que el primer trailer de Infinity War que vi Son muy grandes Les voy a estar haciendo el 27 de abril aquí en los videos pero no dan caso a eso porque así me parece a mí Ya quiero ver a Spider-Man con su nuevo traje de Iron Spider Ya tienes nuevos escudos Ese Capitán América Ya de cuando se los hicieron los escudos Esto se va a poner padre Yo no puedo decir nada más de este trailer Porque ya casi reaccionamos al primero Y este es aún más increíble que el primero que vimos Tengo que ir a ver esa película porque Iron Man ya tiene su nuevo traje Este Spider-Man Este Capitán América ya tiene sus escudos Este todo ya no tiene su martillo Ay ahora este Spider-Man se ve más padre con su traje ahora Pero en el primero que vi que se cayó A ver si no le pasa nada Ahí Capitán América pues ya se ve con sus nuevos escudos Esta visión no sé si lo vayan a matar o no Y se ve poquito en un trailer que está aquí Que este Spider-Man está golpeando a Thanos Pero no les quiero decir más porque no les quiero espolear la película Y ya pues nada Tenemos que despedirnos Bueno como ven Esta es mi despedida de hoy Les quiero saludar a todos mis suscriptores Y todas las personas que están viendo esto Si no han visto mis canales Me presento yo soy Fablogs Como ustedes me quieran decir Bueno no olviden suscribirse Like de like Comentar a mi Saben que me gusta leer sus comentarios Y ya pues nada Así que nos vemos en el próximo video Y por último Sin querer que haga el traje de Spider-Man Home Comic El que le dio Tony Stark No el Iron Spider Comenten acá abajo Y denle like Para que yo saber Y enseñarles como hacer el traje de Iron Spider Home Comic Bueno nos vemos para la próxima ¡Suscríbete al canal!